En este tutorial te voy a enseñar a cómo podemos reparar el error que ves en pantalla, error en el servicio de perfil de usuario de Windows. Te voy a enseñar tres métodos para solventar este problema y recuperar el acceso a Windows 11. Así que venga, comenzamos. Bien, aquí tenemos un sistema Windows 11 y lo primero que debemos hacer es reiniciar nuestro PC en modo avanzado. Para ello tenemos que pulsar el botón que ves aquí abajo a la derecha, de inicio apagado, y después en nuestro teclado debemos pulsar la tecla Shift, que es la tecla que te pongo en pantalla. Sin soltar la tecla Shift, clicaremos en reiniciar y esperaremos a que se reinicie. Una vez se inicia nos aparecerá esta ventana o esta pantalla azul, que es el modo avanzado. Debemos dirigirnos aquí donde pone solucionar problemas. Después clicaremos aquí donde pone opciones avanzadas. Y ahora de estas seis, elegiremos la siguiente, configuración de inicio. Bien, nos aparece esta opción y ahora tan solo debemos clicar aquí en reiniciar. Ahora nuestro PC se reiniciará y nos dará diferentes opciones de inicio, que son las siguientes. Debemos elegir la opción 4, habilitar modo seguro. Para ello tan solo debemos pulsar el número 4 de nuestro teclado. Y se iniciará Windows 11 en modo seguro. Por cierto, mientras se inicia no olvides suscribirte, activar la campanita, darle a like o dislike si te gustan este tipo de vídeos y cualquier consulta o duda me lo podéis ir dejando en los comentarios. Bien, si tienes contraseña tan solo debemos poner la contraseña y pulsar Enter. Ahora ya estamos en modo seguro de nuestro sistema operativo Windows 11. ¿De acuerdo? Debes saber que es normal que el fondo de pantalla esté de color negro y que en las cuatro esquinas aparezca la palabra modo seguro. De esto no debes preocuparte. Ahora lo que vamos a hacer es clicar en inicio y escribir ejecutar. Una vez te aparezca el ejecutar, hacemos clic y se abrirá esta ventana. Ahora vamos a escribir la siguiente palabra, re-edit, y pulsamos en Aceptar. Una vez tenemos abierto el editor del registro, nos vamos a dirigir a la siguiente dirección. Desplegamos HK Local Machine, después la carpeta de Software, bajamos y desplegamos la carpeta de Microsoft. Ahora nos dirigimos casi a final del todo y vamos a desplegar la carpeta Windows NT. Ahora tan solo desplegamos Current Version y buscamos la carpeta Profile List y la desplegamos. Voy a mover esto para que se vea mejor. Y este es el contenido. Encontraremos diferentes carpetas y ahora lo que debemos hacer es buscar la carpeta que está relacionada con el usuario que estamos utilizando. Normalmente suelen ser carpetas o registros con una numeración como esta. Como puedes ver, yo aquí tengo dos. Una es la carpeta o registro relacionado con el usuario CUsers barra usuario y el otro va relacionada con la carpeta CUsers temporal. Este es el usuario temporal. ¿Por qué? Porque en este PC hay dos usuarios, temporal y usuario. Si tú solamente tienes un usuario, lo normal es que no te aparezcan dos, que solo te aparezca una. Una vez tengas ubicado cuál es el usuario, nos dirigimos al apartado de la derecha y debes fijarte en el siguiente registro. State. Hacemos doble clic en él y le pondremos el valor de 0. Y pulsaremos en Aceptar. Otra cosa muy importante. Si tenéis dos registros y uno termina en .back, como el que te muestro aquí en pantalla, este lo debes de ignorar. ¿De acuerdo? Y debes fijarte en el que no tiene la extensión .back. Bien, dicho esto, continuamos. Volvemos al apartado de la derecha y creamos una nueva clave de Word 32 bits. No importa si tu sistema operativo es 32 o 64. La clave de Word siempre la crearemos de 32 bits. Hacemos clic y le asignaremos el siguiente nombre. Ref. Count. Y pulsaremos Enter. Y ahora volveremos a hacer clic sobre esta nueva clave y debemos verificar que el número que aparece aquí es un 0. Y pulsamos en Aceptar. Podemos cerrar el editor del registro. Y probaríamos de reiniciar nuestra computadora. Ahora tan solo te quedaría probar de iniciar sesión. En el caso de que este proceso no te haya funcionado, pasamos al método número 2. De igual manera pulsaremos la tecla Shift. Clicaremos aquí y en Reiniciar. De este modo, en el método número 2 volveremos al modo avanzado de Windows 11. Volveremos a clicar aquí en Solucionar problemas. Clicaremos otra vez en Opciones avanzadas. Pero esta vez debemos dirigirnos aquí, donde pone Restaurar sistema. Y hacemos clic aquí. Nos aparecerá el asistente de restauración del sistema. Esta opción solo te funcionará si tienes activado el restaurar sistema en Windows 11. Si no lo tenías activado, este paso no te va a funcionar y deberías pasar al método número 3. ¿De acuerdo? Para los que sí lo tenéis activado, pulsamos en Siguiente. Seleccionamos un punto de restauración. Es posible que a ti te aparezca más de uno. Lo que debes hacer es seleccionar una fecha en la que tú sepas que tu sistema operativo se iniciaba correctamente. Es decir, que si el día 17 del 11 tu PC no se iniciaba, como es mi caso, yo seleccionaría el día 16, un día antes. ¿De acuerdo? Pulsaremos en Siguiente. Y después clicaremos en Finalizar. Y nos aparecerá esta ventana. Donde nos dice que una vez iniciado no se puede interrumpir. Por lo tanto, no podremos ni apagar ni forzar el apagado de nuestro sistema. Debemos dejarle terminar. Le decimos que sí. Y comenzaría la restauración del sistema. Ahora lo vamos a dejar terminar. Una vez haya terminado, nos aparecerá este mensaje. Restaurar sistemas se completó correctamente. Y clicaremos en Reiniciar. Y ahora tan solo te tocaría probar si te ha funcionado este método. En el caso de que no te haya funcionado, pasamos al método número 3. En el método número 3 volveremos a iniciar nuestro sistema en modo avanzado. Para ello, clicamos aquí. Después pulsaremos la tecla Shift y Reiniciar. Una vez aquí, volvemos a clicar en Solucionar problemas. Clicaremos en Opciones avanzadas. Y volveremos a clicar aquí en Configuración de inicio. Y de igual manera, clicaremos en el botón de Reiniciar. En esta ocasión no pulsaremos el número 4. Vamos a utilizar la opción 5. Habilitar modo seguro con funciones de red. Pulsamos el 5. Accedemos con nuestra contraseña en el caso de que tengamos. Y pulsamos Enter. Una vez dentro, vamos a crear un nuevo usuario. ¿De acuerdo? Pulsaremos la tecla Windows más la tecla R. Y nos aparecerá esta ventana. Pero ahora escribiremos CMD. Y pulsaremos Enter. Y ahora vamos a escribir el siguiente comando. Net User espacio slash add. Con este comando le estamos diciendo a Windows que vamos a añadir o a crear un usuario nuevo. Pulsamos espacio y le vamos a dar un nombre al usuario. En mi caso, Veslan pruebas. Y si le quiero poner contraseña, dejaré un espacio y escribiré la contraseña. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Y pulsaremos Enter. Y debe aparecerte lo siguiente. Se ha completado correctamente. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a decir a Windows 11 es que este usuario es administrador. Y lo haremos de la siguiente manera. Net Local Group Administradores espacio el nombre del usuario. Veslan pruebas espacio slash add. Decirte que si pulsas Enter y te da error, en vez de escribir Administradores en español, lo deberás escribir en inglés. Administrators. ¿De acuerdo? Y pulsamos Enter. Y debe aparecerte que se ha completado correctamente. Ahora escribiremos Exit y pulsaremos Enter. Ahora pulsaremos la tecla Alt más F4 y te aparecerá esta ventana. Lo desplegas y clicamos en Cerrar sesión. Y pulsamos en Aceptar. Una vez aquí, si te fijas abajo a la izquierda, tenemos el usuario Veslan que no funciona. Y tenemos el Veslan pruebas. Hacemos clic en él. Le ponemos la contraseña que le hemos dado. Y pulsamos en Aceptar. Esperamos a que acabe la configuración. Y una vez dentro del nuevo usuario, lo que vamos a hacer es copiar toda la información que teníamos en el usuario anterior. Porque como puedes ver, lógicamente este escritorio está vacío y seguramente querrás recuperar tus documentos, favoritos, los vídeos, las fotos y tus iconos o archivos que tenías en el escritorio. Para ello, abrimos el explorador de archivos, nos dirigimos a este equipo, clicamos en la unidad C y nos venimos a la carpeta de Usuarios. Y aquí aparecen todos los usuarios que están dados de alta en mi PC. Como veis, tengo Veslan, que es el perfil que no funciona al cual no puedo acceder. Y el Veslan pruebas que lo he creado ahora. Bien, si quiero recuperar mi información, debo dirigirme a esta carpeta de aquí. Hacemos doble clic y aquí tenemos todos y cada uno de los documentos. Para ello, selecciono todo, clico con el botón derecho, clico en Copiar, vamos hacia atrás y ahora sí, accedo a mi perfil actual, que es el usuario nuevo que he creado. Hago doble clic, clico con el botón derecho y le digo Pegar. Nos pregunta si queramos reemplazar los archivos, le decimos que sí y ya habríamos recuperado todas las carpetas, archivos, vídeos, fotos, etc. que teníamos en el perfil al cual no hemos podido acceder. Ahora, si cerramos aquí y ahora reinicio mi sistema operativo y una vez iniciado volvemos a tener los dos usuarios. Obviamente, Veslan no funciona, deberá acceder a Veslan pruebas con la contraseña y una vez dentro tenemos dos opciones. Podemos quedarnos con este usuario o bien podemos venir al panel de control, clicar en cuentas de usuario, cuentas de usuario y después en administrar otra cuenta. Y aquí podemos borrar o eliminar esta cuenta, clicando en eliminar cuenta y ahora sí, como ya solamente tenemos una, podemos hacer clic aquí, cambiar el nombre y escribir Veslan. Clicamos en cambiar y ya habríamos recuperado la información y el usuario. Ahora, si reiniciamos la computadora, debería conservar el nombre anterior. Esperamos a que Windows 11 se inicie y una vez iniciado, como puedes ver, vuelvo a tener mi usuario funcionando correctamente. Muy bien, pues espero que el tutorial te haya servido. No olvides suscribirte, activar la campanita y no te pierdas los siguientes tutoriales donde explico trucos y consejos para optimizar el sistema operativo Windows 11 y sacarle el máximo rendimiento. Muchas gracias y te veo en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hasta pronto.